¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog, en esta ocasión para el derbi asturiano. Real Sporting de Gijón, Real Oviedo, empate a unos, un partido que, bueno, al final no deja contentos a ningunos. Bueno, a nosotros no nos deja contentos, a ellos sí, a nosotros no nos deja contentos, porque el objetivo del Sporting, evidentemente, y es sumar de 3 en 3. Y bueno, ellos, pues con el empate parece que ganaron la Champions. Pero antes de meternos en materia, lo primero, perdón por la voz, la garganta, ya sabéis. Vengo del estadio, tengo que dar partida en dos, si no, ya que no fui al campo, a la grada, ¿vale? Cuando voy a la radio no puedo gritar tanto, pero cuando voy a la grada, vuelvo normalmente así. Segunda cosa, habrá un vlog más tochu, más extenso, más amplio mañana. ¿Por qué? Porque no me da tiempo de editar. Ya veis donde estoy, estoy en la oficina, estoy ahora mismo currando, ¿vale? Tuve que dejar el curro para ir a ver el partido y ahora tuve que venir a acabar todo lo que tenía aquí pendiente. Son ahora mismo las 10 y 10, con lo cual calcular estaré aquí todavía no sé hasta qué hora. Y bueno, pues sí, es lo que hay. Vale, aparte de todo esto, ¿qué más deciros? Dentro del campo me moló mucho. Lo de fuera del campo va a ser lo primero que toque, ¿vale? Pues porque creo que será lo que más salga en la prensa, porque ya lo que más va a vender, va a vender mucho más que el fútbol, va a vender mucho más que todo. Lo primero, una botella que tiraron al autobús de Oviedo, según tengo entendido, yo no lo vi porque eso fue en la zona de la cochera y yo venía por lo que era la avenida, por donde venía la afición del Sporting con el autobús. Entonces, pues mira, yo eso no lo defiendo ni mucho menos. El que lo haya hecho, pues si lo hacen, que lo empapelen y si no lo hacen, pues oye, que haga un poquitín de balance y que diga que... O sea, que piense que eso no llegue normal, tirar una botella a un autobús. Ya no te digo simplemente por el hecho de que, vale, si el equipo rival, lo que tú quieras, tal, tal, lo que digas. Es que esa botella, lo mismo que yo tiró al autobús, podía haber dado ya un guaje que andaba por ahí de lado y podía haber dado ya una madre con un bebé y que yo qué sé, tío, ponte a pensarlo. O sea, tú tiraste una botella y porque la llegaste bien, que lo mismo rebota y pega ya a alguien y lo dejes desgraciado. Entonces, por eso digo que yo eso no lo contemplo ni lo defiendo ni mucho menos, me parece bastante lamentable. Pero bueno, en cualquier caso, yo no puedo pedir perdón por algo que no haya hecho. Y es lo que hay. Segundo, lo de los palos que hubo con el autobús del Sporting, tal, cual, pim, pam, pum. ¿Qué queréis que os diga, chicos? Básicamente, yo iba con el autobús viendo cómo venía la peña y tal, con bengales allí, ya lo veréis en el vídeo. Y de repente, sin date cuenta, había allí unos escaramuces de la Virgen. Con la gente que hablé, dijeronme que fue que los policías, como que el autobús iba muy lento, tío, y se pusieron a pegar tochazos allí, en plan de, venga, quitaros de aquí, que queremos que entre el autobús de una puta vez. El autobús iba despacio, evidentemente iba delante muchísima gente con bengales y tal. Y entonces, pues, el empezar a repartir o empujar a la gente o lo que fuera, pues, desembocó en todo lo que vino después, que ya fue en batalla campal completa y absoluta. Otra versión, que los policías pidieron ya a la gente, en plan, oye, quitaros y tal, por favor, no sé qué, en plan, educado. Y, pues, que alguno empezó la bronca. Que cada uno saque su propia conclusión. Yo no estaba ahí, yo iba por el otro lado del autobús. Si lo hubiese visto y si supiese de primera mano cómo fue, os lo aseguraría, os lo confirmaría. No os lo puedo hacer, no os lo puedo decir. En cualquier caso, si alguien lo sabe, abajo en comentarios podéis dejarlo. Y poco menos, o sea, poco más que decir. Eso, ensombrez el ambiente del derbi, ensombrez el brutal recibimiento que se estaba haciendo el equipo. Toda la avenida llena de gente bengales guapísimo. En serio, ponía los pelos de punta, ya lo veréis cuando lo veáis en el vídeo. O sea, guapísimo, de verdad. O sea, molaba muchísimo. Ambiente de fútbol brutal, pero bueno, luego, pues, claro, evidentemente en el momento que ya se abre la veda de caza y de la rueda palos, pues ahí ya hubo palos. Hasta para María Santísima a mí veníanme chavales. Chavalinos, tío, de 14, 15, 16 años, 18, 20, que ellos sabían que hay un toletazo, que ellos habían pegado con una botella. Esto y de todo así, daños colaterales y movides, ¿no? Seguimos un poco más. Daros las gracias a todos, a todos, a todos los que os parasteis a saludarme, a haceros fotos, a hablar de fútbol, a 100.000 historias. Ya lo veréis en el vídeo, en serio, es que hubo unos momentos de locura brutales. Muchísimas gracias a todos y os pido que los que seáis nuevos os suscribáis abajo en la campana. Los que seáis de toda la vida, pues que dejéis un buen like ahí, como siempre, apoyando a tope. Y el derbi, y el primero después de hace muchos años, quiero que lo reviente a likes esto, ¿vale? Incluso el vídeo de mañana quiero que lo reviente mucho más. Y, bueno, pues en cualquier caso, lo dicho, gracias por ver el vídeo. Y ahora vamos a meternos en lo deportivo, en lo futbolístico, en lo que yo creo y lo que yo vi. Primera parte, el Sporting por encima, pero 15 o 20 escalones. ¿Qué pasa? Que el Oviedo lo arreglaba dando palos. Dio muchas hostias, el Oviedo dio hostias, el Verdez, el Cristian, estos dos se fartucaron a dar palos y esos no tenían que haber acabado el partido. Si sois del Oviedo, veis a decirme que sí, porque es que lo vio todo el puto mundo. El árbitro, ¿qué pasa? Que pasaba de ellos, avisábalos, que si un codazo baja el codo, hijo. Que si una patada va, hombre, pega ahí al balón en vez de la pierna del otro. Son cosas que pasen, ¿no? Son cosas que dices tú, joder, pues bueno, el árbitro, no sé, luego si lo hacía el Sporting, en tarjetes. Adelantámonos en la primera parte, gol de Carmona, chicharro de cabeza, tuvimos muchísimos acercamientos. Sí que es verdad que claro, 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 tampoco vi así ninguno más que me caiga ahora de la memoria. Y en la segunda parte sí que salimos con una caraja puta madre. El Oviedo empezó poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Siguieron ahí, pam, pam, pam. Y al final, bueno, pues se hizo un paradón, si no me equivoco, Mariño, un remate de cabeza de alguien. No me acuerdo quién era exactamente. Y luego el gol, bueno, pues un churri gol, un rebote, tira, hace un paradón Mariño, queda Tochet, tira portería vacía y hay gol. Bueno, ya lo que hay, eso no pasa nada. Son jugajes y punto. Sí que es verdad que considero que el árbitro, repito, dirás tú el opi, ya es un llorón por el árbitro. No, no, tío, es que luego hizo una entrada de mierda Lor, era amarilla, hizo una entrada de mierda Rubén, era amarilla. ¿Sabes? Entonces cuando ya te... Tú eres jugador, tío, tú estás viendo que te están dando, 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 dando y que no les echen tarjeta. Pues dices tú, bueno, pues voy a soltar yo una y echen de tarjeta, pues eso, quieras que no, eso limita bastante a la peña, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a lo deportivo, eso, los cambios del Sporting, pa' mí no dio con la tecla, tardó en hacerlos. Incluso lo de meter a Bergantinos por delante de Sergio no llevo en plan. Bergantinos tiene que jugar de pivote, si quieres jugar con Sergio y Bergantinos, doble pivote. Si no, no pongas a Bergantinos por delante. Luego metió también a Álex López, que tampoco lo ubicó en soltura. Y metió a Carlos Castro por este Povic, que reduciste bastante la altura, no llevaste balones más por arriba y permitiste que los defensas adelantaran y te disputarán los balones ya más cerca del medio del campo. Entonces, bueno, hielo que hay, hielo que hay. Pa' Correra supongo que hará crítica, que hará autocrítica y que se dará cuenta. Pero bueno, tampoco te digo, no está nada perdido ni mucho menos. Seguimos invictos, seguimos con 8 puntos de 12 posibles, seguimos metidos arriba, estoy en muy largo. Son 3 puntos, como ya dije, este partido. Ahora sí que hay verdad que están todos por el Twitter, ¿eh? Ahí, madre mía, yo creo que hoy el consumo de clines en Oviedo va a estar bastante disparado porque se van a matar a Pajes ahí con el empate de hoy, pues de aquí a la vuelta, supongo. Al partido de vuelta estarán ahí zumbándosela todavía, pero bueno, ya lo que hay. Repito que cada uno celebra lo que quiere. Yo, personalmente, no creo que haya celebrado muchos empates. No creo. Sí que hay verdad que cuando empates en el 85 date el subidón, pero no sé si es un equipo que en teoría vas para el ascenso o lo que tú quieras, pues no sé, no lo sé. No lo sé. Puedes dar por bueno el empate y decir, bueno, bien, empatamos, pero ahí a quédate loquísimo, tío, que estaba viendo la peña allí, tío. En serio, tuvieron como... Es que se va a ver en el vídeo porque un momento que lo grabé y dije, bueno, estos vinieron, pero no animen, no animen. O sea, es que estaban callados, tío. Estaban calladísimos en el minuto, no sé exactamente si en la primera parte o en la segunda. Estaban callados allí, estaban ahí en la grada que hay a esquina nunca, tío. Estaban allí como pajarinos. Luego sí, claro, en el 85 marcaron y tuvieron ahí a los que hizo y luego ya cuando marcharon que quedaron en el estadio vacío, solo se yo soy aéreos porque estaba el estadio vacío. Pero bueno, el Molinón hoy respondió, el Tifo, todo guapísimo. En serio, un ambientazo de la Virgen. Yo me lo pasé bomba, así que es verdad que te da un poco el bajón en el empate, pero bueno, ya lo que hay, ya lo que hay. No, no, no pasa nada. Hay un punto y seguimos invictos. Yo tengo esa mentalidad. Seguimos sumando, seguimos arriba, seguimos enganchados. Paco Herrera va a ver los cambios, va a ver que lo hizo mal, va a rectificarlo, va a tener ahí la opción, va a tener... Aprende una lección y listo, tíos. Y luego otra cosa que quiero destacar, también del partido, y lo de los gusu este, o gusu, o gusu, como se llame, que si no me equivoco, ni siquiera entró de titular. Creo que entró de reserva, porque tenía uno en banda derecha, que si no sé cómo se llama. Pero bueno, entró este pavo y hay una foto que vais a ver, pues mira, os la pongo aquí, ¿vale? Que el pavo, bueno, pues tira ahí un par de cortes de manga a... No sé si fue exactamente a Ultra Boys o... Bueno, a la zona del fondo de animación o tal. ¿Qué pasa? Vale, ahora dirás tú, el opi, tío, pero ¿por qué no puedo hacer cortes de manga? Porque sea negro, no serás racista tú. No soy racista ni mucho menos, pero esto no va a salir en la prensa, esto no va a salir en ningún lado. Y en cambio, lo del año pasado de Iñaki Williams, que yo estaba en la radio y yo no lo oí, yo desde dentro del estadio no oí los gritos, luego se vio que debieron de ser 4, 5, 6, 10, pues eso salió en todos los putos sitios, casi nos cierren el molinón y ahí la de mi madre. Entonces, claro, dime la gente, ah, no pues, joder, no lo llames negro ni lo insultes por el color de piel, llámalo hijo de puta. Digo, bueno, pues si para mí está lo mismo, da igual que me tiene un corte de manga, toché, que que me tiene un corte de manga este, pero si luego hay alguno que cruza, porque cruza, y el primer insulto que se le ocurre, ya hacéis lo del mono o lo del macaco, y se le ocurren a 100, va a sonar y va a ser, hostia, hostia, el racismo en el molinón otra vez, vamos a cerrar ellos el estadio dos o tres meses y que vayan a jugar al campo Ceares o que vayan a jugar ahí al campo del Entregú, ¿sabes? Y entonces, claro, dirás tú, joder, macho, pues vaya, vaya, vaya bien, vaya bien. Y ya os lo digo, no saldrá de ningún sitio, pero bueno, yo os lo comparto por aquí, por si queréis por lo menos, pues oye, yo que sé, que lo sepáis, ¿vale? Para que cuando nos cierren el estadio, si alguien chifla, pues que sepáis por dónde vienen un poco los tiros. También te digo que la actitud del pavo es y me parece bastante lamentable, me parece, no sé, un pavo que debió de llegar, ¿qué, tres semanas, cuatro, un mes, lo que sea? Mira que ya tiráis cortes de manga al molinón, pero ¿dónde soñaste tú en jugar dentro del molinón, ping? ¿Dónde lo soñaste tú? Madre mía, madre mía. Y la celebración de Toche, pues bueno, no sé, ahora lleva a ser la moda que puso Messi de enseñar cosas a la grada y Toche, como lle canterán u del oviado, lleva toda la vida aquí, bueno, pues nada, celebrólo así, ye, ye un pseudo Messi potente, jugadorazo de la virgen. Pero bueno, no me voy a liar más, no quiero que el vlog sea muy largo, así que, como siempre os digo, un buen like ahí, si os moló, abajo quiero que los reventéis a comentarios, ¿vale? Quiero que haya muchos al SEO y os digo, hay que petar esto a likes, mañana os sacaré ese vlog en cuanto pueda y ahora voy a seguir currando un poco y a ver si tomo algo para la garganta porque estoy en la puta mierda, hermano. Estoy jodidísimo. Así que nada, chicos, lo dicho, un abrazo, un beso, un brazo, push a Sporting y seguimos, cuatro jornales, seguimos en Copa del Rey y ahora tenemos que jugar en Copa del Rey contra el Numancia que eliminó al Oviedo. Qué cosa estoy en la vida. Pero bueno, no vamos a entrar a otros temas de momento. Un brazo, crack de crux. Chao. ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado